¿Cuáles son los pagos de la Secretaría de Salud? ¿Cuáles son los pagos de la Secretaría de Salud? De los fiscales psiquiátricos, pero la Secretaría de Salud no entiende esta situación. Sí, se comprometieron a hacer los efectivos a más tardar el día viernes, que es 30 de septiembre, y se cierra el año fiscal. Entonces, es necesario que las modificaciones propuestarias salgan antes para que no se nos vaya a quedar alguna deuda para el siguiente año. Pero eso no lo aceptaríamos, sinceramente, porque ya un año creemos que es suficiente tiempo para que ellos pudieran haber hecho efectivo este paro.